Sí, Señor Restaurador de mi alma Restaurador de mi alma Restaurador de mi alma Restaurador de mi alma Ayer te bendeciré Me adoré los cielos La terra y el mar El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. Dios salvador de mi alma Él de tus alas, tus alas el dolor Mi redentor, redentor de mí Ayer, oh, te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar Que el mundo sea alegre Te glorificaré Te glorificaré Y te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Y te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Y te bendeciré Y te bendeciré Por siempre Por siempre Y te bendeciré Y te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Por siempre Yo te cantaré Por siempre oh Señor Yo te bendeciré Con mi corazón Yo te cantaré Por siempre oh Señor Te bendeciré Y con mi corazón Yo te cantaré Hacemos nuestras voces esta mañana y dile Oh y te bendeciré Con todo mi corazón Señor Por siempre bendeciré tu nombre Señor Porque tú has sido maravilloso con nosotros Tú has sido amoroso con nosotros Señor Por siempre oh Señor Por siempre Y te bendeciré Yo te bendeciré Por siempre Por siempre Y te bendeciré Y te bendeciré Por siempre Por siempre Y siempre Yo te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre oh Señor Yo te bendeciré Con mi corazón Yo te cantaré Por siempre oh Señor Yo te bendeciré Y con mi corazón Yo te cantaré Te bendeciré Te bendeciré Con todo tu corazón Y dile Por siempre bendeciré Tu nombre Por siempre bendeciré Tu nombre exaltaré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Gracias.